Estaba empezando a aprender la tecnología de las cosas que nos gustaría decir para empezar a recordar mejor con Caio Bernardo pero sin bajar el barco ¿No lo haces muchas pues? B Pero lo ha pedido con él Morales Lo ha pedido con P Morales Ya empezamos la A por allí y la C por el contrario A por allí ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Se está! Que yo no soy para allá, que yo soy ruido. Vale. ¡Este video! ¡Oye, pollito! Y tu que estás viendo la Letsus. ¡No quiero saber qué tío! ¡ teniendo mira! Que bueno soñado. Queار no lo hicieron. ¡Hey, tabaco! Ay... Eh, chú Ya. ¡Si para allá! ¡Dobie! 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 ¡Dobie!